TUMBS tiene memoria Tulancingo Hidalgo 5 de febrero de 1915 De la emoción la borola Casi pierde el estilo Derramando en cacerola Todas las de cocodrilo Pues la noticia que oyó Le cayó como de tajo Que nunca bien se mudó Para el callejón del cuaco Nace el caricaturista Gabriel Vargas Famoso creador de la familia Burrón Y considerado el mejor cronista gráfico del siglo XX Gabriel Vargas es uno de los mayores historietistas mexicanos de todos los tiempos Estoy convencido de que la familia Burrón es un clásico Es casi una crónica de la vida cotidiana De una familia de clase media Que vive en una vecindad Tras la muerte de su padre Vargas se mudó junto a su madre y sus 11 hermanos a la Ciudad de México Donde a temprana edad destacó como dibujante Con tan solo 15 años Obtuvo el segundo lugar en un concurso internacional de dibujo Realizado en Japón Por lo que el entonces director de cultura del Instituto Nacional de Bellas Artes Alfonso Pruneda Le consiguió una beca para estudiar dibujo en París Sin embargo la rechazó para emplearse como ilustrador del diario Excelsior A los 17 años se convirtió en jefe del departamento de dibujo A los 17 años ya era el jefe de dibujo Le hacían la vida de cuadritos Todos los compañeros Porque él a los 17 años ya estaba trabajando ahí Para 1948 publicó por primera vez su gran legado La familia Burrón Historieta que narra las aventuras de una familia de clase baja en la Ciudad de México Y que da vida a personajes como Don Regino Burrón Doña Borola El Tejocote Macuca Burrón Y Fósforo Cantarranas Pero Borola por ejemplo Es la que tiene más cosas Es la más loca Es la que tiene más chispa La que la gente le gusta y todo Me fascinaba que no le gustaba bañarse Y usaba su crema cebo de león Eso me llamaba a mí mucho la atención Tras su publicación La historieta logró tener gran aceptación Ya que los lectores podían identificarse con los protagonistas Y con las historias que reflejaban la vida cotidiana de los capitalinos Por lo que el tiraje llegó a los dos millones semanalmente La vendí y la leía yo Porque era muy divertida Y pues saca muchas cosas de la vida real Debido a su trabajo como dibujante Gabriel Vargas, también creador de Los Superlocos y Los Chiflados Recibió el Premio Nacional de Periodismo en Caricatura El Premio Nacional de Ciencias y Artes Y fue nombrado ciudadano distinguido de la Ciudad de México Su obra ha sido estudiada por colegas caricaturistas, literatos y hasta por académicos Todos ellos concluyen que Vargas es un maestro que con humor documentó el devenir de la Ciudad de México Tras su muerte, ocurrida en 2010 Su viuda Guadalupe Apendini Decidió donar todo su legado al editorial Porrúa Hoy, al cumplirse un siglo del nacimiento de Gabriel Vargas Se realizará una exhibición de su trabajo en el Jardín La Floresta De su natal Tulancingo, en la estación del Metro Salto del Agua de la Ciudad de México Y se abrirá una muestra en la sede de la editorial Porrúa Ojalá que hubiera muchos escritores como él Que cuenten historias, pues que enseñan algo y que a la vez son divertidos En tanto, durante la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería Que se realizará del próximo 18 de febrero al 2 de marzo Se presentarán conferencias y homenajes para conmemorar los 100 años del natalicio del historiatista